Es un fenómeno logro, catedrático y campeón, ya lo ha dicho y lo repite el mentado salvador. Las defensas se asustaron, el colchipo se mareó, y luego, marcando el rol, el salón del plato asombró. Toma pasas y pasalorín, la retintina patalorín, abre agua, paña, drible a su entre y tumba. Por el corazón, drible a uno, drible a dos, en la tribuna con emoción, la gente grita y esclava amor. No solo cuando patea, no lo escucha la aguación, con la cabeza morea y hace goles de talcón. La fama de este muchacho ha traspasado a los Andes, que en Argentina le dicen, está echando Fernández. Toma pasas y pasalorín, la retintina patalorín, abre agua, paña, drible a su entre y tumba. Ya lo ha dicho usted, ha llevado a un gran corazón, drible a uno, drible a dos, en las tribunas con emoción, la gente grita y esclava amor. Toma pasas y pasalorín, la retintina patalorín, abre agua, paña, drible a su entre y tumba. Ya lo ha dicho usted, ha llevado a un gran corazón, drible a uno, drible a dos, en las tribunas con emoción, la gente grita y esclava amor. Universitario, el barro de peruanos, la paz y no expresión. Universitario, el pueblo es alegría, le da un corazón. Universitario, el barro de peruanos, la paz y no expresión. Universitario, el pueblo es alegría, le da un corazón. Universitario, el barro de peruanos, la gente grita y esclava amor.